Doctor, es un honor que esté con nosotros. Muchas gracias. Como todos sabemos, su amplia experiencia en diversos temas de la reumatología. El doctor es maestro de la reumatología mexicana, es jefe de la unidad de reumatología del Hospital Central Doctor Ignacio Morón Esprieto, profesor, investigador, coordinador académico de medicina interna y titular de la superespecialidad de reumatología, la Facultad de Medicina y el Hospital Central Doctor Ignacio Morón Esprieto. Es investigador nacional, nivel 3, expresidente del Colegio Mexicano de Reumatología, así como del Consejo Mexicano de Reumatología, jefe de medicina interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis Potosí y también fue esto del Hospital Central del mismo lugar. Pues como siempre, doctor, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Lo dejo para nuestra sesión, Neumopatías Intersticiales en Enfermedades Autoinmunes. Les cedo el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, Hilda. Muchas gracias. Espero que en los siguientes minutos pueda darles a ustedes el interés que ha despertado en muchos de nosotros acá en el altiplano potosino el hablar de las enfermedades intersticiales. Esta es una diapositiva que mezclábamos hace por lo menos un par de años y ahora este es el nuevo hospital. No han destruido la parte vieja, por lo menos parte de la parte vieja no la han destruido de manera afortunada. y la parte nueva, pues no está funcionando como uno quisiera que le dé resultados, pues a la gente que lo requiere. Este es el tema de ahora. Les quiero compartir a ustedes que no tengo nada que ocultar en relación con cosas de desgloses, excepto el tratar de agradarles a ustedes. Sin más preámbulo, esta es una diapositiva que considero que es muy bonita en donde la autoinmunidad y fenómenos autoinmunos y enfermedades autoinmunos se están dando evidentemente por susceptibilidad genética, por factores epigenéticos y por exposición medioambientales en problemas de un hospedero susceptible, dependiente de otros muchos factores, que vamos a ir disecando más adelante. A pesar de esta diapositiva que es muy bella y muy atractiva porque pudiera invitar a la alteración medioambiental con la polución del aire, a activar el sistema inmune, tanto innato como adaptativo, y a modificar epigenéticamente a un individuo y dar lugar a manifestaciones de inflamación orgánica, incluyendo el pulmón, y que se ve aquí enfermedad autoinmune y por otro lado el sistema linfoide bronquial da lugar a alteraciones del equilibrio entre linfos, vamos a llamarle diversos linfocitos, no solamente estos, también reguladores, con producción de citocinas que dan lugar frecuentemente a la conformación de autoanticuerpos y que participan todas estas células, citocinas y anticuerpos, evidentemente, protagónicamente en la patogenicidad. Este es un artículo muy bonito, seguramente muchos de ustedes lo leyeron, multicéntrico, de China, en donde incluyeron 63 mil pacientes con enfermedades difusas del tejido conectivo y los compararon con cuatro controles cada uno, pareados, y con un excelente seguimiento. Y de manera muy interesante, vean ustedes el riesgo relativo de enfermedad pulmonar para escleroderma, para miopatías autoinmunes, para síndrome de Sjogren, lupus eritematoso, y lo que va a dedicarnos más parte o tiempo de esta presentación es la artritis reumatoide. que ante su prevalencia da lugar, como esta descripción o reporte de la Clínica Mayo también en el eular pasado, pues, a que se manifieste como punta de lanza la artritis reumatoide, como una entidad nosológica que invita a la alteración pulmonar como parte de su enfermedad y no solamente como la complicación. Evidentemente, reconocemos que hay patologías no perfectamente definidas que se han denominado como síndromes autoinmunes, que se asocian también a neumonía intersticial y que requerimos de tres dominios principales. El clínico, el serológico, particularmente con anticuerpos, algunos inespecíficos y otros específicos, incluyendo sintetazas, no necesariamente ligados, como su nombre lo indica aquí, neumonía intersticial con síndromes autoinmunes no definidos y patrones sugerentes de enfermedad pulmonar intersticial por histopatología. Es muy interesante que todos estos padecimientos ya totalmente identificados pueden asociarse en mayor o menor medida a actividad de la enfermedad y que vamos a ir disecando de una manera sucinta, pero aunque abuelo de pájaro, haciendo algunas puntualizaciones que son características. Por ejemplo, a su lado izquierdo arriba ustedes ven el daño alveolar difuso que puede concurrir en cualquier padecimiento no reumatológico y reumatológico. Inmediatamente al lado ven ustedes a una neumonía interstinal con neumonía organizada. En esta imagen la inespecífica en esta otra la usual aquí ustedes ya identificaron la bronquiolitis que puede ser o no obliterativa con atrapamiento de aire en imágenes pues tomográficas principalmente y este par de figuras evidenciando la hipertensión pulmonar en este apartado también con infiltrado inflamatorio característico de neumonía intersticial inespecífica y aquí un nódulo reumatoide ya perfectamente identificado. Cualesquiera que sea la expresión de estas enfermedades excepto el nódulo reumatoide que entre comillas pudiera para muchos de nosotros ser casi exclusivo en pulmón de artritis reumatoide pero puede presentarse en otras patologías con fondo autoinmune y aún en gente sana o sin patología reumatológica. Pero quedaríamos muy cortos si nosotros no consideramos que el horizonte es muchísimo más amplio en estas enfermedades difusas del tejido conectivo que incluye la artritis reumatoide que el solamente hablar de enfermedad intersticial. Pero esta en particular y muchas otras de las que ustedes ven aquí anotadas sobre todo en los primeros 10 o 12 renglones pueden estar asociadas a actividad de la enfermedad y obviamente también complicaciones incluyendo las infecciosas pero más frecuentemente observables o con mayor riesgo por toxicidad por la terapia empleada. En este artículo también reciente también de un grupo chino de show colaboradores se destaca lo que les estoy mencionando como factores asociados aparte de neumopatía digamos relacionada o no relacionada pues está la actividad de la enfermedad articular no articular y evidentemente la cero positividad y aquí se destaca en todo esto que les estoy mencionando pues que hay diferencias estadísticamente significativas y particularmente asociadas con la actividad de la enfermedad tanto la enfermedad pulmonar intersticial aislada como fibrosis pulonar como enfermedades difusas del tejido conectivo y en particular o específicamente la artritis reumatoide pues hay promotores genéticos asociados a ella como el MUX 5B que codifica musina y que da lugar a aumento de enfermedad pulmonar intersticial como se describe en esta diapositiva pero no es lo único que contribuye también en el congreso pasado del Colegio Americano de Reumatología se destacan otros genes que coparticipan a la expresión de neumonía intersticial bronchiolitis neumonía organizada neumonía usual y este tipo de patrones que pueden ustedes confundirse fácilmente con mezclas o aquí más claramente con neumonía organizada o con neumonía linfocítica y acá una imagen muy elocuente de nódulos pulmonares algunos cavitados y que dio lugar a neumotórax pero esto nos da lugar a tener un poquito más amplio el panorama y reconociendo que hay factores ambientales que modifican la genética y la epigenética y hasta la expresión clínica de la enfermedad reumatológica también hemos aprendido que la expresión del pulmón puede verse inmersa sobre todo en la actividad de la enfermedad como luego vamos a ir destacando más adelante no los voy a llenar de datos de cada una de las patologías pero si ustedes ya se fijaron acá en oro reumatoides y hasta en el Kaplan pues se asocia actividad de la enfermedad y otras eventualidades como lo acrico aritenoiditis bronquiectasias también son expresión de la actividad de la artritis reumatoide y no vamos a seguirle más adelante por motivo de tiempo les quiero presentar estas imágenes maravillosas para ver de qué estamos hablando de antaño se reconoce como muy característica la neumonía usual o en panal de abeja que en este caso no se limita al panal de abeja sino que aquí ven vidrio despulido y que seguramente si tomamos biopsias tanto de lóbulos inferiores como de medio y superior encontramos por lo menos dos patologías relacionadas a infernal pulmón intersticial aquí mínima imagen de vidrio despulido con bronquiectasias de tracción y bronquiolitis en esta otra además de la afectación pulmonar predominantemente basal afectación pleural aquí ven la bronquiolitis obliterante con atrapamiento de aire y con imágenes que seguramente a ustedes inmediatamente les sugieren neumonía organizada y esta otra también con nódulos pulmonares independientemente de la enfermedad pulmonaria intersticial reconocemos que cualesquiera que sea la expresión clínica del pulmón asociada particularmente a actividad de la artropatía inflamatoria característica todas ellas se asocian a menor supervivencia más aún se asocian también a mayor número de hospitalizaciones a visitas a emergencias y evidentemente a mayor costo pero el desenlace más duro es a mortalidad en pocos años incluso independientemente de la edad del sujeto en este mismo artículo pues se destacan lo que hemos venido hablando de imágenes que no siempre son puras por ejemplo en esta de la derecha además de esta neumonía organizada si ven ustedes algunas imágenes en vías de penalización pero destaca sobre todo imágenes en vidrio esmerilado también con peribronquiolitis con micronódulos con líneas gruesas líneas no tan gruesas que hablan del contexto característico de la enfermedad pulmonaria intersticial y que si ustedes tuercen el brazo del que habla podemos decir que seguramente es una neumonía en específica también ya en vías de fase fibrosa en cambio en esta otra ven sobre todo la panelización periférica característica de la neumonía usual y en esta otra si estuviéramos hablando no de artritis traumatoide sino de Sjogren primario pero también se ve en Sjogren secundario de una neumonía linfocítica que característicamente se asocia a estas imágenes que como ustedes muchos son ávidos en aprender de pulmón más que el que habla seguramente pensaron en neumocistes sirovich este artículo lo traigo aunque no es novedoso sino tiene más de una década porque es un artículo de este grupo asiático que llamó la atención que desde aún antes del artritis reumatoide y en artritis temprana puede haber manifestaciones pulonares de grado variable y cuando uno realiza tomografías puede encontrar todo lo que ustedes pueden ver aquí particularmente en artritis temprana destacan micronódulos parenquimatosos y engrosamiento bronquial pero pueden encontrar cualquier otro tipo de patrones como los que ustedes pueden ver aquí en todo este preámbulo pues reconocemos que la artritis reumatoide pudiera no solamente dar cabida de manera inicial a la mejor en la sinnovial por favor respeto al ponente por favor sino también gracias moniquilla sino también ustedes reconocen perfectamente que como expresión de microorganismos de medio ambiente la microbiota de aparato respiratorio da lugar a activación de PAD activación citrulinando proteínas activación de la inmunidad innata y adaptativa interacciones celulares con un protagonismo que no es diferente ni siquiera en autoanticuerpos ni en ACPA a lo que ocurre en la membrana sinovial más aún ni siquiera en la genética o en la epigenética y esto resulta de mucho interés porque entonces ustedes pueden fácilmente o nosotros podemos fácilmente entender el por qué puede haber de aún desde antes de la expresión clínica de la membrana sinovial procesos pulmonares que pueden ser heraldo de la artritis reumatórica no podía pasar por alto este artículo que es el probablemente más importante longitudinal de Sparky colaboradores donde incluyó casi 1500 participantes la mayoría cero positivos en donde más de 80 desarrollaron enfermedad pulmonar intersticial y quien recuerde el artículo fíjense que aunque la tendencia de los autores era destacar la actividad del artritis reumatoide mencionan que muy probablemente la actividad pulmonar o la enfermedad pulmonar intersticial sea aún mucho más importante de lo que ellos están informando y en ese artículo se destacó como era de esperarse en un proceso inflamatorio que depende inicialmente de células y no de fibrosis en el que el problema de neumonía intersticial inespecífica y también la fase fibrótica es lo que predominó la mayoría de los casos y con mucho menos frecuencia la usual es muy interesante la asociación con actividad de la enfermedad y fíjense recordándoles ustedes que por cada unidad de edad 28 mayor el riesgo de enfermedad pulmonar intersticial aumenta más del 30% este artículo se lo recomiendo también a todos ustedes que lo recuerden es bellísimo en donde se destaca de manera muy clínica y analítica no solamente la prevalencia de la enfermedad pulmonar intersticial a través de tomografía sino el por qué el reumatólogo y el neumólogo pudieran verse limitados su horizonte si solamente llamamos al escenario a las pruebas funcionales respiratorias y que es peor aún en etapas tempranas en donde se ve inmerso el pulmón del paciente con el termatoide con otro tipo de patrones en pruebas funcionales respiratorias y como ustedes pueden ver aquí nada más hay alteraciones iniciales con difusión de monóxido en 20 a 45% también destacan estos autores que la biopsia en la actualidad no debe considerarse estándar de oro o ideal para terminar artritis reumatoide les traigo estos dos artículos en donde se destaca que ya nos rebasó también la imagen a nosotros apenas estamos tratando de aprender de tomografías y ya vemos aquí PET con resonancia magnética que da mucho mejor imagen como ustedes pueden ver y con menos radiación que incluso el PET con tomografía que la mayoría de nosotros tampoco lo tenemos y en la parte inferior quiero invitarlos a que vean que tanto en artritis reumatoide como en cualesquiera otra enfermedad intersecial asociadas a enfermedades difusas del tejido conectivo esta molécula es muy protagónica con una sensibilidad que pudiera ser extrapolable a otras enfermedades no solamente artritis reumatoide y una muy buena especificidad y este glucopéptido Krebs Bonden Lockden que se asocia también de una manera muy estrecha a progresión importante de la enfermedad a mayor niveles de unidades por mililitro de este péptido da lugar a mucho mayor progresión como ustedes pueden ver en esta imagen pensaba yo al leer este artículo hace algunos años que difícilmente en este Picasso nos iban a rebasar algunos otros y de manera interesante pues a diferencia de la política siempre hay algo mejor en medicina y esta es una imagen normal de vías respiratorias últimas en un sujeto sano o aunque tuvieras cloderma en un pulmón sano en la fibrosis pulmonar en donde el protagonismo está dado fundamentalmente por estas células y también por activación de factores plaquetarios y fibroblásticos y en esta otra de hipertensión pulmonar con la proliferación muy importante que ustedes pueden ver de estas células condicionada por otros protagonistas que invitan al factor de crecimiento y transformante beta dice uno no miren pero esto fue relativamente mejor porque invita a otros protagonistas y pone en el camino a inmunidad innata con sus citocinas características la adaptativa invita a autoinmunidad a fibrosis a endotelio dando lugar a la alteración pulmonar y recientemente me dijo una de mis residentes Marcelita dice oiga pues a ver si aprende un poquito porque aquí le mando este artículo en donde es muy bonito el artículo pero lo más maravilloso es esta imagen en donde también extrapolando al artritis reumatoide la escleroderma puede desde el inicio invitar a la afectación pulmonar particularmente a la variedad de fusa cutánea pero no necesariamente y si hablamos de hipertensión pulmonar sobre todo la que se asocia no solo a topo y somerasa sino a anticentrómero y me encantó porque hay pocos estudios en la literatura que inviten a micropartículas en el fenómeno protagónico de autoinmunidad tanto de endotelio como de plaquetas o de leucocitos y que dan lugar también en este contexto al daño pulmonar intersticial hemos aprendido los reumatólogos que lo grave de la escleroderma a diferencia de hace algunas décadas no es la crisis renal ahora con el advenimiento de los tenedores de ECA o de ARA2 pues ya viene destacando la enfermedad pulmonar como principalmente protagónica de menor supervivencia y en este sentido destacamos también pues que hay factores de riesgo asociados a la enfermedad pulmonar intersticial y que hay diferencias clínicas y paraclínicas imaginológicas y también histopatológicas que dan lugar a considerar estas diferencias por ejemplo a pesar de ser una enfermedad predominantemente fibrosante la escleroderma sobre todo la variedad protánea difusa la enfermedad pulmonar intersticial más frecuentemente es de infiltrado inflamatorio en estas imágenes bellísimas se destaca si la infiltración celular y luego como a través de infiltración celular muy importante empieza a haber neumopatía usual y aquí ya hicieron ustedes perfectamente el reconocimiento de alteraciones vasculares también con proliferación celular y fibrosis que da lugar a la hipertensión pulmonar o en esta otra imagen que invita a la pleura hay una correlación estrecha en la escleroderma así como en la artritis reumatoide de lo que uno puede identificar en la tomografía con la histopatología por eso hablamos que hay mucha estrechez y que la biopsia pudiera ya no ser el estándar de oro o ideal aquí ustedes pueden ver si la imagen de vidrio esmerilado y la extrapolación histopatológica y aquí la usual con esta extrapolación con muy poco o nulo infiltrado inflamatorio y la hipertensión pulmonar que ustedes identifican fácilmente acá en donde puede haber conjuntamente también atracción de células inflamatorias decíamos que los anticuerpos dan lugar a una mayor asociación de enfermedad pulmonar intersticial también en escleroderma y la actividad cutánea la edad mayor y obviamente alteraciones funcionales pulmonares también a mayor riesgo aunque esta diapositiva o este informe dio lugar a pues muy poca digamos ventaja de un tratamiento intenso en escleroderma este artículo también relativamente reciente destaca que para la escleroderma al igual que para artritis reumatoide pudiera no haber unas guías incontrovertibles para escrutinio de la enfermedad pulmonar intersticial y que al igual que en artritis reumatoide la tomografía es lo ideal que las pruebas funcionales respiratorias tienen pobre sensibilidad y que muy probablemente la requiramos más para seguimiento por costo beneficios siempre y cuando tengamos un buen laboratorio de pruebas funcionales respiratorias y aquí aunque es relativamente reciente este artículo se menciona que el ultrasonido es más que todo operador dependiente y que está sujeto a que no está estandarizado en este estudio de revisión de grupos noruegos y franceses se destacó el surfactante que tiene valor diagnóstico y nuevamente esta proteína que correlaciona con gravedad al igual que esta quimiocinia que también se ha destacado con asociación de progresión y gravedad en artritis reumatoide el peso específico de la enfermedad pulmonar interstitial en escleroderma para supervivencia no se equipara a lo que da la hipertensión pulmonar y en esta casuística de tres y medio centenares se destaca lo que les digo en donde tiene mayor impacto en calidad de vida y en menos supervivencia la hipertensión pulmonar también les traigo este artículo relativamente reciente para hablar que hay otras imágenes que pudieran ayudarnos más y que a futuro ojalá y las tengamos al alcance como son las imágenes de PET tomografía en donde se puede identificar más claramente la captación en vidrio esmeridado y en reticulación como ustedes pueden ver acá hace unos años pensaron los reumatólogos que el lupus daba menos problema intersticial por ejemplo que el síndrome de Chogre y pues no podíamos estar más equivocados pero a pesar de ello de manera muy interesante y de este artículo que incluyó más de 3 mil pacientes con lupus del grupo español y que se destacan como factores asociados todos estos particularmente algunos fenómenos clínicos como el reino manifestación neuropsiquiátrica y desde luego algunos anticuerpos y que da lugar también a menor supervivencia y que hay patologías que nos llaman muchísimo la atención más que la enfermedad pulmonar intersticial como la hemorragia alveolar por su gravedad aunque sea menos frecuente solamente 2% y que invita al pensamiento analítico de que muchos de estos pacientes que quedan vivos o que sobreviven a este episodio o varios episodios de hemorragia pulmonar dan lugar a enfermedad pulmonar intersticial pues en este artículo de Gina Aguilera Pickens se menciona que el clínico no rara vez no es capaz ni por clínica ni por imagen ¿sí? inclinarse importantemente o de manera absoluta a hablar de enfermedad pulmonar intersticial o de mucha actividad de lupus que la neumonitis lúpica como ustedes saben muy bien puede ser de varios tipos y la subaguda puede ser muy grave como la describió hace decenas de años Mackey y que da lugar o a invitar al escenario a un tratamiento también muy intenso en este sentido quisiera hablando de enfermedades difusas del tejido conectivo destacar lo que ustedes ya conocen y que recientemente la doctora Lilia Andrade y la doctora Mónica Vázquez nos han llamado la atención que hay algunos anticuerpos particularmente específicos en miopatías autoinmunes que se asocian particularmente a enfermedad pulmonar intersticial y que otros se asocian más frecuentemente a maldimirado calcinosis y me refiero particularmente a los del adulto y no voy a detenerme mucho en esto porque cada una de estas patologías pudiera dar lugar a una charla de mucho más tiempo que la actual y solamente destacar que la enfermedad pulmonar intersticial aún sin tener a la mano inmediatamente autoanticuerpos específicos se asocia más a manos de mecánico en esta mujer de 39 años que tenía anti-J1 y que da lugar a mayor respuesta terapéutica por ejemplo que otros antisintetasa vean ustedes estas imágenes bellísimas de neumonía intersticial con neumonía organizada pues que da lugar a un tratamiento a invitar a un tratamiento adecuado y muy probablemente a la resolución de la misma quiero mencionar que independientemente de la expresión imaginológica también en neopatía sáutinúnes pues se asocia a factores de mal pronóstico a factores de mejor pronóstico pero independientemente de todo ello da menos calidad de vida y menor supervivencia un par de palabras o de diapositivas para hablar de síndrome de Sjogre en este artículo reciente lo traigo ante ustedes para destacar no solamente que quien tiene enfermedad pulmonar intersticial pues es más frecuente la disnea y que quien no tiene enfermedad intersticial pues llama la atención la expresión del Sjogre y que hay asociación muy estrecha de enfermedad pulmonar intersticial obviamente con tomografía con pruebas funcionales y que hay una relación fuerte con puntajes de actividad y en la imagen inferior en este otro artículo destacan los autores que hay expresión pulmonar que está estrechamente relacionada con la actividad del síndrome de Sjogre y también con complicaciones y ya ustedes hicieron el diagnóstico no de neumonía usual sino de bronquiectasias importantes en síndrome de Sjogre pero aquí ya ustedes reconocieron que aquellos fenómenos quísticos asociados a enfermedad pulmonar intersticial hablando del síndrome de Sjogre invitan a la neumonía linfocítica no podían faltar algunas palabras de niños y aunque uno se emocione al hablar de problemas pulmonares la mayoría de las expresiones pulmonares en pediatría sobre todo de niños pequeños no tienen que ver con enfermedades reumatológicas pero les voy a presentar un par de artículos este que también es maravilloso y que informan 61 pacientes con particularmente artritis hidropática juvenil sistémica que invitó a dos monoclonales en particular IL-6 o inhibidor IL-6 tocilizumab y que de manera muy interesante como heraldo de la enfermedad pulmonar intersticial se asociaron a ferritina elevada y a linfopenia y a algo menos frecuente pero también a problemas genéticos y a menor edad y aunque lo más común en la tomografía es engrosamiento septal y virus morilado a nivel histopatológico destacó proteínosis alveolar como me le hicieron saber los residentes del altiplano y a neumonía lipoidea y que independientemente que tiene un mal pronóstico puede estar asociado pues perdón aquí que no escribí bien o me cambió la computadora al inglés esto a la exposición a estos monoclonales y ustedes van a decir oye y si tiene ferritina muy alta pues a lo mejor tenían más pues no se asoció a más si la enfermedad pulmonar intersticial no se asoció a más si hay una correlación muy estrecha de la tomografía y histopatología y se asocia de manera muy interesante sobre todo a estil del niño a más jóvenes a ferritina elevada a linfopero profunda y particularmente al empleo de estos monoclonales e histológicamente a proteínosis salveolar o neumonía lipodea así como la que ven ustedes con los cigarrillos electrónicos y este otro artículo me llamó mucho la atención porque si en adultos de repente olvidamos a la mixta pues en niños peor y hay peculiaridades de mixta en niños pero me quiero referir aquí particularmente a algo inusitado que en lugar de haber una asociación estrecha con RNP1 o con ROS52 no se encontró asociación en este último apartado les voy a hablar de las vasculitis si ustedes ven como grupos pues no hay diferencias en afectación pulmonar pero si lo ven como enfermedad pulmonar intersticial es más común la PAM y particularmente la PAM asociado a miel peroxidasa o el PAK asociado a miel peroxidasa y les quiero mencionar que aunque no son las únicas patologías como ustedes saben mejor que yo que dan problema pulmonar si las asociadas a ANCA se asocian más a problemas intersticiales antes de seguir en este sentido les voy a presentar un caso clínico que está informado en la literatura y que encabezó Marco Martínez vean ustedes no dan lugar a dudas que hay múltiples nódulos algunos muy grandes unos cavitados y que en esta tomografía aparte de esos nódulos cavitados se ve esta imagen de luna creciente o de sol naciente o de luna menguante o como se les pegue ustedes la gana y que invitan a patologías cardinales y cardinales porque pueden acabar con la vida del sujeto con hemorragia masiva por micosis profunda particularmente aspergilosis el caso en particular se asoció inicialmente a aspergilo y secundariamente uno o dos años después a tuberculosis y en ambas eventualidades tenía actividad según los clínicos también de la vasculitis sistémica y requirió tratamiento intenso para ambas patologías tanto las de microorganismos como la de la vasculitis sistémica en el particular PAJ la expresión clínica de las vasculitis pues adicionalmente a lo que ustedes ya conocen pues no rara vez es con hemoptisis y las bases fisiopatogénicas aparte de lo que ustedes conocen con actividad de células C-69 ya sean macrófagos o linfocitos C-activados de NET y de complemento de sustancias oxígeno reactivas pues invitan desde hace ya más de una década anticuerpos no solamente miel o peroxidasa sino también proteínasa en donde el estímulo puede ser también infeccioso y quisiera terminar con un par de diapositivas con estas bellas imágenes la arriba a su izquierda de un lavado bronquial alveolar con todo lo que ustedes ven de protagonistas incluyendo células plasmáticas incluyendo macrófagos cargados con hemociderina y aquí pues la expresión clínica interesantísima de una enfermedad pulmonar intersticial acá la hemorragia alveolar que fue masiva en este caso y la vasculitis necrosana todas estas imágenes pues pudieran no ser muy diferentes de lo que hemos venido aprendiendo para otras enfermedades difusas del tejido conectivo excepto que en el escenario actual invitamos a las vasculitis asociado a ANCA o incluso aún sin vasculitis a los ANCA y rara vez aún sin ANCA a futuro pueden desarrollar ANCA no me voy a detener en esto porque nos falta hablar del tratamiento y ustedes ven aquí una ensalada no clasificable como dice aquí este segundo grupo es lo que hacemos los reumatólogos y los neumólogos le damos lo que se nos pegue la gana pero quisiera empezar con el metotrexato el metotrexato puede ser uno de los medicamentos de opción de punta de lanza para neumonismo intersticial en enfermedades pulmonares intersticiales y no solamente por el reconocimiento que tenemos muchos de nosotros reumatólogos que antaño se hablaba de más de 10% de asociación de épico el metotrexato y que ahora es una eventualidad rara y que en lugar de proponer para problema pulmonar puede dar lugar a mejorías importantes como este artículo multicéntrico también en donde participa activamente el doctor Rojas en donde se destaca como lo habíamos platicado hace quizás un poco más de una década con el mismo Jorge Rojas que el grupo del altiplano potosino utilizaba metotrexato aunque tuviéramos enfermedad pulmonaria intersticial en esta gráfica se destaca que no solamente los DIMAR sino en particular los inmediatos de TNF pueden dar lugar a mejor desenlace en enfermedades pulmonares intersticiales en general en artritis romatoide y en este otro artículo se destaca como Avatacev pudiera ser mejor que inhibidores de TNF no solamente para exacerbación de enfermedades pulmonares intersticial sino para asociaciones con EPOC y también con ASMA el grupo español que inicialmente tenía solo 63 casos informó a la literatura que se puede modificar el TACAR de neumonías usuales también con Avatacev aunque esto no tuve opción de con un grupo más importante de pacientes españoles de disecar lo que quisieron vender en este informe con Avatacev de un número mucho más importante de pacientes no voy a hablar de modalidades terapéuticas quirúrgicas que están restringidas a grandes vasos en reumatología pero sí de manera muy sucinta destacar como ciclofosfamida puede ser mejor que terapia estándar y como el MMF al igual que nefritis lúpica compite con ciclofosfamida para enfermedad pulmonar intersticial en escleroderma hay un buen número de medicamentos que invitan a inhibidores de sinazas a terapia depretora de limpos y hasta trasplante de células tronco y que no me voy a detener mucho en ello por motivo de tiempo y que no terminaría nunca de hablar ustedes de acuerdo a las medidas de desenlace los alcances que tiene cada uno de estas propuestas terapéuticas solamente destacar ante ustedes que hay dos moléculas interesantes para fibrosis pulmonar asociada a enfermedades reumatológicas o no asociada una de ellas es este inhibidor de sinaza mintedanib que inhibe factores factores de crecimiento plaquetario de endotelio vascular y de crecimiento de fibroblastos y que dio lugar obviamente a un reporte maravilloso en el New York Journal of Medicine en donde se destaca de manera muy importante las ventajas del mintedadib como ustedes pueden ver aquí particularmente en modificación importante o no progresión de alteraciones de pruebas funcionales respiratorias y la perfidona que no es tan aparente la ventaja que ustedes pueden ver aquí con volúmenes pulmonares pero que quizás a la larga aprendamos que puede darse como mezclas de tratamiento este estudio lo conocen perfectamente ustedes se presentó también en ACR se publicó en varias revistas incluyendo en el New England y es el grupo de trasplante autólogo meloablativo para escleroderma en donde en un principio no hubo diferencias pero en los años subsecuentes hubo diferencias abismales a favor del grupo de trasplante es probable que el RITUXI todavía no tenga perfectamente claro el nicho donde emplearlo en particular en hipertensión pulmonar pudiera dar lugar a tenerlo presente quisiera terminar con ustedes en donde hay modalidades terapéuticas reumatológicas y no reumatológicas asociadas a enfermedad pulmonar intersticial por ejemplo acabamos de hablar de RITUXI que puede ser una excelente alternativa para ambas patologías pulmonar parenquimatosa o hipertensiva y hay más de 150 casos informados en que hay una relación estrecha con enfermedad pulmonar intersticial con la terapia depletora del INPOS-B y no todo es asociación con la enfermedad de fondo en esta mujer de 68 años tratada con un inhibidor de SINASA dio lugar a varicela diseminada que no es diferente esta imagen a algunas de las que hemos visto de enfermedad pulmonar intersticial y en esta imagen maravillosa en donde hay una neumonía usual asociado también a un vidrio esmerilado pues vean que se complica con esta imagen que ya ustedes hicieron rápidamente el diagnóstico y más invitan a galactomanán para aspergilosis y que a pesar de un tratamiento muy adecuado culminó acabando con la vida de la enferma por último y le dije yo a los residentes hoy en la mañana que se iban a burlar de mí hablando de COVID pues reconocemos que hay enfermedad pulmonar intersticial asociado a COVID y que puede haber daño pulmonar aún sin empleo de oxígeno más frecuentemente desde las primeras horas con oxígeno que hay microtrombosis que hay infiltrado inflamatorio como la neumonía inespecífica inespecífica que puede dar lugar a proliferación y a fibrosis y que esto esté inmerso o es secundario directamente al virus de COVID como se evidencia por microscopía electrónica y más aún vean ustedes qué imágenes bellísimas la primera a su izquierda con hematoxilina yocina que muestra fibrosis marcada vean la fibrosis perivascular y en este asterisco ven ustedes además de la proliferación fibroblástica y obliteración la metaplasia escamosa bronquiolar y en esta otra imagen bellísima dos tipos de fibrosis vascular perivascular y parenquimatosa asociada al COVID muchas gracias por su atención creo que tenemos algunos pocos minutos perdón por el retraso sí para preguntas y comentarios y sentimientos si ustedes están de acuerdo pues muchas gracias doctora si hay algunas preguntas la primera es en un paciente con síndrome de Chogren primario con manifestaciones articulares y neumopatía intersticial tipo NINE a su consideración cuál sería el tratamiento ideal inicial y en qué momento estaría indicado el uso de rituximab muchas muchas gracias esto es independientemente de la edad o es adulto con AR y con neumina específica si la pregunta era en un paciente con síndrome de Chogren primario gracias yo creo que más bien adulto en síndrome de Chogren primario no es diferente a lo que observamos en artritis antirromatoide de hecho la poca publicación reciente de los últimos 100 digamos artículos que hay en la literatura con Chogren invita a Chogren primario y secundario qué interesante esta noción como ustedes saben al igual que las complicaciones hematológicas que ustedes conocen como linfoma mieloma etcétera pues no son diferentes en Chogren primario que en secundario lo mismo es para enfermar por una intersticial como primera necesidad si el paciente puede pagar no para el Chogren sino para la neumopatía intersticial pudieran invitar a la terapia de apetoda limpos B pero también conjuntamente a dosis moderadas de esteroides creo que todavía nosotros tenemos presente lo que hay en artritis reumatoide y en síndrome de Chogren lupus quizás menos en escleroderma por la curiosidad que tenemos de otras complicaciones discutibles como crisis renal pero hablando de EPI sobre todo celular también se invita a dosis moderadas o incluso hasta bajas de esteroides de 20 miligramos al día o hasta .5 por kilo aunado a dimar convencional y si es un biológico me parece excelente opción rituxi pero no para el Chogren que ya ustedes saben que es discutible que ayude a la expresión exócrina incluyendo de vías aéreas superiores o glandulares exócrinas pero si ustedes me tuercen el brazo me dicen ¿sería una opción inhibidor de sinasa? la respuesta es también ¿sería una opción AVA? también ¿sería una opción algunas otras eventualidades? claro ¿por qué les comento esto? no para cantinflear que es un término ya acuñado a la Real Academia Española sino también para poner en el escenario que no hay estudios mano a mano al respecto gracias por la pregunta hola sí doctor le queríamos pedir si nos si deja de compartir la pantalla para que podamos colocar el código QR para la encuesta gracias qué amable sí con mucho gusto no a usted doctor muchas gracias y ahorita le le platico de otra pregunta gracias doctor ya se ve bien ya lo veo bien otra pregunta doctor dice dada la alta prevalencia de positividad a anticuerpos anti-RO en pacientes con lupus más enfermedad pulmonar intersticial usted recomendaría el cribado en estas pacientes con TACAR gracias por la pregunta sé que es muy analítica pero les invito a considerar que el RON no se limita a lupus también la AR con EPI invita a RO la AR con otras complicaciones invita a RO el Soren invita a RO y curiosamente como ya aprendimos o tratamos de aprender MAI la miopatía autoinmune también invita a RO y les va peor es complejo si no hay respuesta terapéutica es mucho mejor para el clínico claro si nos lo dan gratis hay que pedir RO o si no es muy caro si no es mejor pasar a tratar de frenar la enfermedad pulmonar intersticial porque como ustedes se dan cuenta a pesar de ese 15 a 30% más de asociación con anti-RO con lupus pues se ve si identificamos al subgrupo de lupus como menos del 10% o del 5 al 13% asociado a EPI pues a lo mejor nos quedamos con algo muy pequeño gracias por la pregunta si gracias doctor tenemos un par de preguntas más dice gracias doctor su sugerencia de inicio de tratamiento en neumopatía intersticial en esclerosis sistémica tipo inespecífica sería con rituximab o ciclofosfamida aunado a gluco corticoide en ambos de acuerdo a lo visto en resultados de los estudios del pulmón en escleroderma gracias muy amable por la pregunta ya creamos que ciclo puede ser extrapolable a MMF aunque el estudio más reciente cancelaron ciclo antes y salieron parejeando aunque continuaron con MMF el problema del escleroderma es tan atractivo o más complejo que otras patologías porque yo invitaría a usar mezcla de medicamentos y no necesariamente la ciclo pero no porque no haya sido probada vamos desde hace más de una decena de años sino porque ya no hay ciclo en el país y la que consiguen es muy cara y así como dice Stone dice no hay ventajas incluso para expresión grave de padecimientos incluyendo hemorragia alveolar difusa en vasculitis y otras eventualidades de rituxi versus ciclo es una invitación a la reflexión por consiguiente les invito a que ya no pensemos en ciclo y a lo mejor para escleroderma pensar en imatinib o alguno dentro de inhibidor de sinasa conjuntamente con rituxi a dosis bajas nosotros lo que hacemos en enfermedades pulmarias intersticiales al igual que muchos de ustedes lo hacen no damos ni el gramo ni mucho menos los dos gramos que clásicamente se daban vamos un gramo al día cero un gramo al día 15 o los 375 por metro cuadrado de rituxi cada semana cuatro semanas no los invito a solamente una ámpula de 500 miligramos que 9 de cada 10 también alcanzan depresión de linfos B junto con lo que ustedes quieran que puede ser molécula pequeña o puede ser dimar convencional sintético gracias gracias doctora y una última pregunta dice además del vidrio despulido que otro dato en la tomografía nos podría hacer pensar en actividad pulmonar si imaginología como actividad pulmonar tenemos que invitar en su generalidad a lo que se observa en el pulmón en todas estas patologías vamos vamos intersticiales que son líneas líneas delgadas líneas gordas las bases fisiopatogénicas para algunos son claras para otros no tanto ahí invitan ustedes a linfáticos está además del vidrio despulido micro y macronódulos están la asociación del vidrio esmerilado en parches pero pueden tener no necesariamente vidrio esmerilado como tal sino datos de consolidaciones muy pequeñas y sutiles no necesariamente como neumonía organizada y recuerden ustedes que se ven en parches no necesariamente periféricas pero sí frecuentemente periféricas y adicionalmente a esto tenga o no datos crónicos obviamente de bronquiectasias de tracción bronquiolitis y peridronquiolitis ¿cómo se ve la bronquiolitis? el engrosamiento bronquial muy intenso ya sea transversal o longitudinal entonces pueden ver en un mismo paciente varias de estas acepciones gracias bueno pues muchas gracias doctor a nombre del consejo mexicano de reumatología le damos profundas gracias por su extraordinaria ponencia por compartirnos pues su conocimiento y su experiencia en el tema y a todos los asistentes por participar muchas gracias no olviden contestarle muchas gracias doctora buenas noches gracias 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 muchas gracias hasta luego buenas noches nos vemos en la próxima sesión así es hasta luego bye el próximo el 13 de agosto gracias gracias